Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y en esta última parte, pero no por ser la última, es menos importante, tenemos a nosotros y nos encanta mostrar las cosas buenas, bonitas y positivas que se hacen en nuestro país, cómo seguimos avanzando en todos los ámbitos. Veíamos, por ejemplo, cuando arrancamos el programa, al presidente de la República reunido con un ente importantísimo en el ámbito económico, veníamos, hablábamos ahorita del tema educativo y la cultura nunca puede dejarse de lado. Es por eso que tenemos aquí, a quienes agradecemos, estén con nosotros, a Dante Lombardi y Ariana León, que ambos son integrantes de este comité, porque se va a llevar a cabo el Festival Internacional de Teatro Progresista en nuestro país, es la primera edición, eso nos contenta muchísimo porque da cuenta de todo el trabajo que se viene desarrollando en materia cultural. Vamos a empezar con Ariana, ¿cómo estás? Además que Ariana, miren esta niña qué bella es, es la imagen de nuestro festival, mira, esta es una mujer venezolana, carta cabal, ¿cómo estás Ariana? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Emma por invitarnos el día de hoy a hablar de este festival tan importante que vamos a celebrar este año. ¿En qué consiste el festival? ¿Qué busca? Mira, te cuento, esta es la primera edición, este festival viene por un decreto presidencial donde vamos a disfrutar de un mes completo de teatro, está aprobado un festival estudiantil, está aprobado un festival universitario y finalmente un festival internacional donde buscamos la hermandad entre los países de Latinoamérica, de Europa y Venezuela. Entonces vamos a tener presentes 15 países, 15 delegaciones internacionales con 17 espectáculos, tenemos un eje de formación donde va a participar Rusia y va a participar Estados Unidos, Argentina y Cuba con maestros importantísimos como Vivian Martínez Tavares, como Jorge Dubati, como Omar Baliño, gente muy importante que viene a nuestro país a compartir sus conocimientos y experiencias. Tenemos además de eso, del eje de formación y de los espectáculos, de 17 espectáculos internacionales, 47 espectáculos nacionales presentes en Caracas y en 8 estados del país. Este es un festival que no solo se queda en Caracas, vamos a recorrer el país, muy, muy, muy importante recorrer nuestro país. Tenemos también el eje infantil, que es lo más importante creo yo, aparte de recorrer el país, educar a nuestros niños que tengan la cultura y que puedan ir a ver teatro para aprender, aprender cada día más a ser mejores humanos. Dante, ¿qué representa para nuestro país ser sede de este Festival Internacional de Teatro Progresista? Y además se le añade el tema de teatro progresista, ¿no? Bueno, es que es un orgullo para nosotros, Ema. Primero, bueno, nos gustaría darle un merecido homenaje a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien definitivamente se ha convertido en el gran protector del artista nacional. Este es un proyecto que visibiliza precisamente las luchas de los pueblos, por eso es el término progresista. Nuestros pueblos latinoamericanos que siempre han tenido desde épocas de la colonia y de la independencia romper las cadenas del yugo colonialista. Entonces, por eso nuestro pueblo, nuestros sectores populares son visibilizados en nuestro festival progresista. También, pues, nos gustaría señalar el gran aporte que ha hecho nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el gran artífice también de este proyecto. Y, por supuesto, al maestro Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Y, además de todo el equipo que lo acompaña, el equipo artístico, el equipo técnico, los directores de teatro, las agrupaciones invitadas. Y, bueno, julio es el mes del teatro. Y eso es lo importante. ¿Y con qué nos vamos a conseguir en ese...? Arranca el 27 de julio, el 29, arranca el 29 de julio y se va a estar extendiendo en nueve estados del país. ¿Con qué se van a conseguir las personas que tengan la disposición de asistir a este Festival Internacional de Teatro Progresista? Porque es muy interesante, porque a lo mejor hay muchos festivales de teatro que se han desarrollado por el auge que ha tenido la cultura en Venezuela. Se desarrollan estos festivales de teatro, pero aquí se le suma lo que tú dices, que es muy importante. El tema de ser progresista. ¿Con qué se va o qué diferencia tienen las personas que pronto vayan a una sala de teatro este fin de semana a que vayan, a partir del 29, a este Festival Internacional de Teatro Progresista? Claro que sí. ¿Por qué progresista? Progresista porque trata temas que tengan que ver con la humanidad. Por eso su lema, que sea humana la humanidad, en honor a nuestro cantautor, Ali I. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese festival? Un conglomerado de espectáculos que hablan sobre el derecho de la mujer, sobre la no violencia en ninguna de sus facetas, sobre la autodeterminación, la defensa del mundo. Es un conglomerado que va a hablar de la defensa del ser humano, de por qué somos humanos y por qué el público debe unirse a ese tema progresista. Es interesante también ver la cantidad de países que están participando. Nosotros estuvimos, les comentaba a ustedes antes de entrar en el programa, que hacía como tres semanas, también habíamos tenido a alguien hablándonos de este tema del Festival de Teatro Progresista. Y él nos decía que es muy interesante porque va a tener, aquí en Venezuela vamos a tener a artistas muy importantes o a personas que tienen mucha incidencia en el tema del teatro a nivel internacional. Nos hablaba de Argentina, nos hablaba de Rusia. ¿Qué importancia tiene para la cultura en Venezuela que este tipo de personajes estén en Venezuela y haciendo participación así activa? Porque va más allá de decir, no, en Venezuela hay muchos, mira, se están dando ahora un poco de conciertos de artistas desconocidos. Ya va. También el teatro tiene su participación y tiene su relevancia y la vamos a visibilizar este próximo 29. Venezuela siempre ha sido epicentro cultural del mundo. Venezuela tiene una cultura riquísima, sus mujeres hermosas, artistas internacionales, han venido de todo tipo, de cualquier nivel. Y bueno, Venezuela siempre ha estado presente en distintas actividades internacionales. Por eso es muy importante que a través de este ejemplo que estamos dando con nuestro festival, como desde la lucha de nuestros sectores artísticos, pues dan nuestro aporte y nuestra contribución al desarrollo de una Latinoamérica unida. Y por eso volvemos a insistir que este término progresista es un concepto de unidad, de hermandad. Y eso es precisamente lo que queremos reflejar como artistas venezolanos. En otros países se ha hecho este festival de teatro progresista. Bueno, en Latinoamérica siempre hay movimientos populares donde buscan precisamente enaltecer y visibilizar a los sectores populares. Pero si llevarlo así como a un festival internacional donde se confluyan todos. Pero Venezuela, debo decirlo, está a la vanguardia del progresismo latinoamericano. Y eso lo estamos viendo como nuevos países, nuestros pueblos están despertando. Y están llegando gobiernos progresistas en todas las latitudes de nuestra Latinoamérica. Muy importante decir también que este festival es en honor a Colombia. Se le va a hacer un gran reconocimiento a Colombia por su trayectoria en todo el tema progresista. Sobre todo las agrupaciones importantísimas. Yo comentaba en la rueda de prensa lo importante para mí, como joven, poder vivir esta experiencia. Porque el festival de Caracas sí existía, ciertamente existía. Pero vivirla así, de cerca, como en estos momentos, maestra como Patricia Ariza, que acaba de ser nombrada ministra de Cultura en Colombia. Viene su agrupación La Candelaria, que es una agrupación con una trayectoria... Emblemática. Viene la agrupación Mata Candela, viene el Patrón Vázquez de Argentina, vienen agrupaciones increíbles, maestros increíbles, que para mí es un honor. Y en mi crecimiento artístico es un honor poderlos tener al frente y poder conversar con ellos. Y además no se va a quedar en solo esto, va a haber un eje formativo donde los distintos artistas van a poder compartir experiencias con nuestros invitados internacionales. Experiencias en el ámbito creativo, experiencias... Van a haber talleres, van a haber foros... Talleres de formación, conversatorios, además se va a dar... Que va más allá de la obra de teatro. Claro, sí. Estos encuentros, por supuesto, enriquecen el intercambio cultural entre nuestras naciones y nuestros artistas. Además va a haber una mesa de negocios donde nuestros artistas van a poder promover sus distintas propuestas y creaciones para en un futuro participar como artistas internacionales en otros festivales. A ver, ¿cómo hacen las personas que quieren saber la programación que ustedes van a estar desarrollando a partir del 29? ¿En qué estados van a estarse desarrollando? ¿Cuáles son las locaciones? ¿Cómo puede la gente ingresar allí y ver desde qué punto de vista? Claro que sí. Sí. Tenemos nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook y Twitter que son festitpben.com.be Seguramente aquí nuestro equipo lo va a colocar. Sí. Seguro que mi equipo muy eficientemente lo va a poner allí ahorita. Correcto. Y nuestra página web también, www.festitpben.com.be donde pueden encontrar todos los espectáculos ya internacionales con su sinopsis, su información y los artistas que vienen. Pueden encontrar también los nacionales que se van a estar presentando durante el festival. Y ya a través de Ticket Mundo se están haciendo la venta de entradas para estos espectáculos. www.ticketmundo.com pueden encontrar el evento del festival y la fecha, los horarios y los precios de todas las entradas. De alguna manera se podrá ver algo de lo que ustedes vayan a presentar por las redes sociales, va a haber ahí un live, porque ahora como todo es por Google, por Zoom, ¿se podrá ver algo de eso por allí? Claro, esperamos que la transmisión de los espectáculos pueda abrirse, esperamos el apoyo de toda nuestra fuerza de comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones y esperamos también las transmisiones en vivo para que esas personas que no puedan asistir a la sala por una u otra cosa puedan también disfrutar del festival. Bueno, rápidamente nos despedimos la invitación al pueblo venezolano para que así, bueno, al pueblo nacional e internacional. Bueno, recuerden que lo mejor del teatro en Latinoamérica, en Europa y a nivel mundial viene para Venezuela, que será el epicentro de la primera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022 a partir del 29 de julio hasta... El 7 de agosto. Así es. Muchísimas gracias Dante Lombardi y Ariana León, organizadores de este evento maravilloso. A veces como tenemos las cosas tan maravillosas, tan cerquita, a veces no le damos la importancia, valoren. Como decía Ariana, gente talentosísima va a estar en nuestro país, así que es digna de ir, de felicitarla, de acompañarla y de hacerle ese seguimiento. No solamente en economía, también en economía, en cultura, en deporte, en el área social. Seguimos a la vanguardia acá en Venezuela. Muchísimas gracias muchachos por habernos acompañado. Nosotros también aquí nos despedimos, amigos, 11.56 minutos de la mañana. Gracias como siempre por su sintonía, por habernos acompañado a la cita mañana 11 en punto de la mañana, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana. Siempre con una sonrisa, el que obra bien le va bien. Será esta mañana, pasen todos una feliz tarde.